Telesur lanzará oficialmente contenido multimedia para la población angloparlante a partir de este 24 de julio en una renovada multiplataforma. Es Telesur in en inglés, que se trata de un proyecto que busca brindar una visión alternativa desde el sur sobre los hechos que suceden en el mundo. Esta es la nota. Se trata de una multiplataforma en donde los usuarios de Internet angloparlantes podrán estar actualizados con las noticias más importantes del día y acceder a artículos de opinión, videos, blogs y galerías de fotos. Las temáticas para el mundo hablo angloparlante, ¿no? Entonces, realmente es una nueva ventana a otras realidades y a otra visión de lo que es la noticia y la comunicación mundial, pues. Esta es la sala de redacción en Quito. 40 periodistas provenientes de varios países, España, Inglaterra, Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, entre otros, producirán contenidos informativos las 24 horas del día. Quieren aportar con su trabajo para una nueva visión. En Telesur estamos intentando incluir otras voces, otras opiniones de gente de la región, no solo gente de allá, de Estados Unidos y Europa. Al tratarse de una plataforma de contenidos multimedia, las redes sociales están pensadas para la audiencia que busca información de calidad en nuevos medios. Vamos a introducir una nueva perspectiva, que es la perspectiva de la gente que creemos en los valores del sur, los derechos humanos, la justicia social y la democracia. Telesur en nueve años de labor ha mostrado el rostro de América Latina y de varios países, que también informa en inglés y en la web enriquece el debate hacia los países del norte del mundo, según comenta una periodista de Telesur inglés. Telesur ofrece el protagonismo desde la visión del sur, vamos a estar difundiendo las realidades desde los pueblos históricamente oprimidos, históricamente marginalizados de las grandes multinacionales de comunicación. Telesur inglés cuenta con nueve corresponsales y colaboradores en el mundo. Y con la plataforma de internet, la audiencia angloparlante tendrá una visión alternativa producida en el sur de América. Verónica Rivadeneira, Telesur Ecuador.